y ranchero chido yo lo quiero mucho ya vas a empezar con tus campanas jodada amiguito hasta el payambre oye mija y dígame traeme otra jarra es hoy porque me nalgueas yo soy más chistoso que tú todo y un chiste eran rancheros y no sabe cuál es el pájaro educado no no sé cuál es el pájaro educado es el que se para para que te sientes el que se para bueno tal como están muchachos y muchachas salud gracias diablito garbanzo buenas tardes a todos y a todas cómo va salud salud oye don vigente hox dime ranchero chido sabe cuál es el pájaro mago no sé cuál es el pájaro mago el que te encanta ya puedes escuchar el show más chido a cualquier hora y en cualquier lugar erasne la chocolate el podcast está disponible en tu plataforma favorita está disponible en tu plataforma favorita